Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director del Instituto Municipal Pasto Deporte, el ente que maneja la actividad y gran cobertura se ha tenido en los aspectos a nivel de recreación en los sectores urbano y rural de nuestro municipio, pero la gran expectativa es la ejecución el próximo mes de la Media Maratón, en su segunda versión, la Media Maratón que entrega importantes premios, que reúne a más de 3.000 participantes precisamente en nuestra ciudad. Al respecto, mi querido doctor Pedro Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Solmedo, un cordial saludo a todos los televidentes. Sí, la Liga de Atletismo del Departamento de Nariño, la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Recreación y Deporte y el ente municipal Pasto Deporte han programado para el 21 de octubre desarrollar la segunda versión de la Media Maratón. Quiero invitar a todos los atletas, a todas las personas que les gusta trotar, correr, que ya pueden inscribirse en las instalaciones de Pasto Deporte ubicadas en el Coliseo Sergio Antonio Ruano o pueden realizarlo en la página web www.mediamaratonpasto.com De igual manera, vamos a tener excelentes premios, una premiación en efectivo en las diferentes categorías, más de 46 millones de pesos. En todas las personas que se inscriban van a tener derecho a participar en un bono para la adquisición de un vehículo equivalente a 20 millones de pesos. De igual manera, se han articulado algunas entidades del sector privado, donde nos han donado colchones, televisores, para rifar entre todas las personas que nos acompañen este 21 domingo de octubre. 21 de octubre los esperamos para que corran, pasen un momento alegre, feliz, haciendo deporte y lo más importante, mejoren su calidad de vida. Así es, mi querido doctor, motivando entonces para el próximo 21 de octubre de la segunda media maratón de nuestra capital. Vamos a iniciar hablando con el deportista nariñense Tomás Taquez, protagonista del BMX, campeón en la última válida nacional, corrida en la Sultana del Valle. En estos días arribó a nuestra capital el deportista nariñense Tomás Taquez, después de la brillante participación en la última válida federativa cumplida en la Sultana del Valle, en el deporte extremo del BMX. Tomás es una de las figuras a nivel nacional y se constituye como una de las promesas en la categoría sub-10 a nivel profesional. Muy bien, los dos días quedé campeón del nacional y espero que en Santa Marta me vaya. El anterior panamericano fue en Medellín, me fue muy bien, los dos días quedé tercero y me siento muy feliz. Tomás Taquez, que con esfuerzo propio y el de su señora madre, ha conseguido brillantes triunfos en las diferentes participaciones a nivel nacional e internacional. Sí, claro, hacemos tamales todos los fines de semana, vendemos postres, las personas que nos quieran colaborar, pues les damos las gracias también. Hay amigos que nos miran por la calle y nos dan cualquier 20 mil, 50 mil pesos, es algo que pues agradecemos de corazón. Y sí, con recursos propios se quedó con la gobernación el año pasado de que le iban a dar unos recursos, pues lastimosamente son muy demorados. O sea, dice lo que uno quiere. Sí, una tramitología normal. Uno ingresa a la documentación, pero pues el dinero llega demasiado tarde, pues yo creo que cuatro, cinco, seis meses es demasiado, pero pues se trata de reunirle, recolectarle para cualquier evento o cualquier situación que suceda, ya que los componentes de la bicicleta no, uno no cuenta con un año, sino son tres, seis meses. Tomás Taques es una de las figuras que estará también próximamente en Santa Marta, interviniendo en la válida de carácter internacional en esta especialidad. Bueno, y pasando a otro campo también importante, como es de costumbre también el Instituto Municipal Paso Deporte, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores también, un importante encuentro que se avecina también en próximos días, doctor. Sí, tenemos un encuentro intergeneracional, programa de adulto mayor aproximadamente, más de 30 abuelitos y abuelitas van a compartir experiencias con algunos jóvenes del programa Campamentos Juveniles. La idea es que compartan experiencias y generen nuestros espacios de convivencia, los jóvenes, con los abuelitos del municipio de Pasto, seguimos trabajando por toda la población, con miras a buscar un envejecimiento activo de todos y todas las abuelitas del municipio de Pasto. Perfecto, importante evento entonces con los abuelitos, con los adultos mayores, y los jóvenes ahí entrelazados. Hacemos la referencia de los principales hechos del deporte aficionado de nuestra región. Los deportistas danillenses Nixon Sánchez y Aldemar Carvajal se aprestan a cumplir con la participación, en representación de Nariño, en la próxima válida de automovilismo que se correrá en Tocancipá, en el interior de nuestro país, la próxima semana. Los nuestros viajan con el compromiso de ratificarse en las primeras posiciones, después de la excelente participación en la primera y segunda válida, respectivamente. Los nuestros también son protagonistas de primer orden en la válida internacional que se corre en Yaguarcocha, en la hermana república del Ecuador. Carvajal y Sánchez aspiran nuevamente a meterse en el podio, en lo concerniente, a la máxima categoría. La prueba automovilística en Tocancipá se correrá el próximo fin de semana. Estamos llegando así al final de la información deportiva, otra actividad también que se nos quede, mi querido doctor Pedro Pablo. Sí, dentro del programa de hábitos y estilos de vida saludable, el 26 de septiembre, vamos a desarrollar la caminata 5K. Quiero invitar a todas las personas a que salgan a caminar, a correr, a tratar, que compartan estos espacios en familia, salgan con sus mascotas. La idea es que vivamos nuevas experiencias, con miras a mejorar nuestra calidad de vida, el deporte de salud, el deporte de vida, y apoyemos las iniciativas y estos espacios que brinda la Administración Municipal y el Instituto Pasto Deporte, con el propósito de generarles un momento de recreación, de felicidad a todos los habitantes del municipio de Pasto. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo, por toda la información. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muy bien, doctor Pedro Pablo Delgado Romo, director del Instituto Municipal Pasto Deporte, aquí en la referencia promotiva de CNC Noticias. Termina los deportes, ustedes quedan con más noticias, muy amables.